En octubre de 2019, el Tribunal de Casación Penal calificó de grave crisis humanitaria la situación del sistema penitenciario bonaerense. La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas, pero en la actualidad conviven más de 50.000 internos. Esto implica una superpoblación carcelaria de 103%. Al 10 de diciembre, la provincia mantenía una deuda de más de 1.000 millones de proveedores de alimentos, medicamentos y de la construcción, lo que generó problemas en la provisión de comidas y una huelga de hambre de más de 15.200 internos. Ante el avance del coronavirus, el Ministerio de Justicia elaboró un programa sanitario para el contexto de encierro, cuya implementación tiene por objetivo evitar que el COVID-19 afecte al personal penitenciario y a la población carcelaria, impidiendo de esta manera que las unidades penales bonaerenses se conviertan en un foco de propagación de la pandemia y que atente contra la salud pública de toda la comunidad. Para afrontar la crisis, el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un plan de ampliación de infraestructura penitenciaria. Entre junio y noviembre se finalizarán 1.350 nuevas plazas, el equivalente a casi tres nuevas unidades penitenciarias. Estas obras estaban paralizadas desde hace varios meses. Para reiniciarlas, la provincia tuvo que saldar una deuda de 350 millones de pesos y ahora destinarán otros 800 millones más para terminarlas. Desde el primer día, el gobierno provincial ha tomado múltiples medidas para atender la grave situación en el sistema penitenciario bonaerense. Un estado presente para transformar y recuperar la provincia de Buenos Aires.